La tarifa de un técnico en reparación de electrodomésticos es de 20 euros por desplazamiento y 10 euros por hora de trabajo. Representa la función tiempo-importes. El tiempo, que es el número de horas que está, va a ser la X. Y el importe, que es lo que cobra, va a ser la Y. Según las horas que esté, eso es lo que cobra. Está ahí bien, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es el desplazamiento? Tú imagínate que se te rompe algo. ¿Este qué es? Un técnico en reparación de electrodomésticos. Desde el tropeo de la lavadora. Tú lo llamas. Y va, y es que no es que se había estropeado, sino que le habías tomado un botón y tú lo arreglas. Hombre, tú lo haces que vaya, tiene que gastar coche, gasta todo. Tiene que pagar. Ahora, aunque no trabaje, aunque esté cero horas trabajando, cobra 20 euros. Ahora, si está una hora trabajando, son 10 euros la hora. Cobra 20 euros más 10 euros, 30 euros. Si está 2 horas, cobra 20 euros. De desplazamiento más 2 euros por hora, más 20, 40 euros. Si está 3 horas, 50 euros. Si está 4 horas, 60 euros. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Escribe su ecuación. ¿Tú sabes escribir la ecuación de una recta? Avisa la ecuación de la recta. ¿Cómo es la ecuación de la recta? ¿Cómo la haces tú? Igual a mx más n. ¿Qué ecuación de la recta usas tú? Nosotros usamos otra de i igual a i cero, y su cero es aquí. Más m. A ver, para este sí, x menos x cero. Y usas la fórmula de la pendiente, que también la tienes que tener. M igual a i uno, menos i cero, entre i uno y menos i cero. Ahí aquí falta el dato. No, te falta ningún dato. Tienes todos los datos que quieras. Porque tienes la tabla llena de puntos. Entonces tú coges de aquí dos puntos. ¿Cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? El 0,20, por ejemplo, y otro. El 1,30. Esto sería... x cero, y cero, x uno, y uno. A esto es lo que le llamo yo... ¿Usted sabe esta fórmula o no? ¿De qué? ¿De todo lo sé? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, primero calculo la pendiente. Que sería, y uno, 30, menos i cero, 20, partido x uno, uno, menos x cero, cero. 30, menos 20, 10, entre uno, 10. ¿Vale? Y ahora, i sería, y sub cero, que es 20, más m, que es 10, por x, menos x sub cero, que es cero. Me queda, y igual a 20, más 10, x. Ahora, fíjate la relación que hay entre el enunciado y la ecuación de la recta. Fíjate que esto, 20, es el desplazamiento. Es lo que va a cobrar, trabaje o no. No importa el número de horas, siempre lo va a cobrar. Y ahora, por cada hora que trabaje, multiplicado por x, va al 10. ¿Escribo la fórmula de lo que cobro yo los veranos cuando voy de boi? Bailando y con estanga y eso. ¿Qué dice? Yo cobro por desplazamiento 40 euros. Y 60 euros por hora de baile. Eso es lo que hay. Que le guste que lo pague y el que no, pego para él. Eso es así. ¿Qué?